¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que toditos, toditos ustedes se encuentren súper bien. En este video vamos a probar la nueva colección de Colourpop Amor Californiano, traduciéndolo al español, pero se llama en inglés California Love. Así que si te interesa ver cuáles son esos productos y cómo nos van a funcionar en el día de hoy, te invito a que te quedes ahí y sigas mirando. Si eres nuevo por este canal y te gustaría suscribirte, lo puedes hacer, pero recuerda activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subimos un videito nuevo. Ahora sí, vamos para el tucutú porque esta colección es completamente cálida. Una vez que abrimos la cajita, así es como se ve y ya simplemente por el nombre California podemos ver que viene con tonalidades cálidas. Aquí viene una paleta de sombras que muero con el empaque. Se ve lindísimo, son tonalidades naranjas y vienen por aquí palmas. Y las palmas son completamente doraditas. Me encanta muchísimo cómo se ve. Cinco productos para los labios, igual el empaque anaranjado y palmas y todo el nombre. Ay no, qué lindo, dorado, como refleja precioso. Y por aquí tenemos dos máscaras de pestañas también con estos empaques, pero me llama un montón la atención porque una de ellas es un tono coral. Y pues si alguno de ustedes les interesa, tengo un código para Colourpop que sería 5 pulidos. Si haces una compra, lo puedes utilizar y ahorrarte 5 dólares. Puedes utilizar este o cualquier otro código de cualquier persona que tengas para poderte ahorrar aunque sea 5 dólares. Por aquí viene el folletito de lo que es esta colección y en la parte de atrás nos viene toda la información de los productos. Y dice que la colección se llama California Love, o sea amor californiano. Y nos dice que es una colección inspirada por el estado dorado y que es la mejor colección de verano que ha lanzado esta marca. Comenzando por lo que es la paleta, aquí nos dice que es una paleta cálida, dorada, bronce y que es la paleta de verano con la cual podemos crear un look perfecto tanto para el día y para la noche con 12 sombras locas y con brillo. Bueno, si están locas, más yo con mi locura, ahora sí tú se puso bueno. Así es como se ve la misma, me encantan como reflejan las palmas completamente doraditas. Y esta paleta tiene un precio de 18 dólares. En la parte de atrás podemos ver que tiene 12 sombras y nos dice ahí el nombre de cada una de ellas. Una vez que la sacamos, me encanta que venga exactamente igual el empaque a como mismo se ve en la cajita. Y abriendo la paleta, sí es como se ve, qué lindo. Me gusta muchísimo que tenga acá California y que vengan esas palmas también doraditas, me encanta. Es una paleta completamente cálida. En la pigmentación de cada una de estas sombras, si estoy, vaya, que me muero. Miren qué tonalidades tan bonitas, todo completamente cálido, dorado, bronceado, se ven increíbles. Este tono de acá es glitter, ese es el tono El Capitán. Es completamente glitter prensado, ay, no es tan increíble. Las sombras tienen una pigmentación espectacular, pero vamos a ver cómo se manifiestan ellas en los ojos. Vamos a comenzar aplicando corrector en los párpados o si no, ustedes también pueden utilizar una prebase. Lo vamos a poner en todos los párpados y difuminarlo muy bien. Voy a comenzar por el tono Laguna. De la paleta voy a tratar de utilizar la mayor cantidad de tonalidades posibles. Y dando toquecito lo voy a tomar con la brocha y definitivamente levanta bastante polvito, pero para mí realmente eso no es un problema. A mí lo que me interesa es que las sombras pigmenten y que se difuminen muy bien. Oh, sí que levanta bastante polvito. Así que la vamos a poner muy bien en toda la zona de la cuenca, que este va a ser nuestro primer tono de transición. Aquí voy a aplicar un poquitico más, ya que para mi tono de piel necesito que se vea aún más. Y vamos a ir difuminando, haciendo movimientos de círculos en toda esta zona. Y al mismo tiempo que hacemos movimientos de círculos, vamos llegando desde un extremo hasta el otro extremo. A pesar de ser una tonalidad bastante polvosa, porque tengo la paleta llena de este tono, la verdad es que levanta mucho polvo, pero se difumina bastante bien. Ahora con el mismo pincel voy a utilizar esta tonalidad de acá. Y la vamos a poner entonces en esta área, siempre que se siga mirando ese primer tono que pusimos, para que exista un degradado de tonalidades. Así que esta la voy a ubicar muy bien en esta zona, haciendo exactamente los mismos movimientos de pequeños círculos, llevándolo desde un extremo hasta el otro. Y así vamos a ir difuminando. Aquí ya tenemos entonces bien aplicado lo que es esta tonalidad. Ya no sé ni por dónde me quedé, porque de momento acá la señorita se quiso apagar solita. Así que bueno, más o menos aquí ya tengo aplicado este tono, que viene siendo como esa transición para ir creando ya un tono de profundidad. Y la verdad se difumina súper bien. Lo que son los estrellitos dorados, una vez que ya lo vas difuminando, ya no se llegan a apreciar tanto. Ahora vamos a utilizar la sombra más oscura de la paleta, que esta al igual tiene unos estrellitos dorados, pero bien diminutos. Exactamente lo mismo, la misma fórmula. Tomas un poquitito y se levanta todo el polvo. Esta la voy a ubicar poco a poco en lo que es la parte externa, ya que es la sombra más oscura de la paleta y con la cual vamos a crear profundidad, ya que nada más voy a utilizar esta paleta, no voy a utilizar sombras adicionales de ninguna otra. Y vamos a ir aplicándola en la parte externa poco a poco. Vamos a ir difuminando, haciendo movimientos de círculos grandes, pero por el momento siempre enfocados en lo que es la parte externa. Aquí vamos a dejar entonces lo que es esta tonalidad, toda la parte externa bien, bien difuminada. A continuación voy a utilizar esta sombra de acá, que es un tono como bronce, se llama Cahuenga. Y esta se siente bastante cremosita en cuanto la tomo con el pincel y también cuando la tomé con el dedo, muy, muy cremosita. Así que esta la voy a poner en toda esta área poco a poco. El tono está precioso, son de mis tonalidades favoritas. Así que poco a poco lo vamos a ir subiendo hasta llegar a un nivel que se vea por encima de los pliegues. En el otro párpado vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con este párpado yo siempre tengo que jugar un poquitico más porque lo tengo más caído que el otro. Entonces siempre que hago cuenca marcada o lo que sea, tengo que llevarlo un poco más arriba para que cuando yo tenga los ojos abiertos se vean como en el mismo nivel. Y obviamente casi siempre vamos a tener los ojos abiertos cuando estamos maquillados, porque si no lo hago así, si lo hago parejo teniendo los ojos cerrados, cuando los tengo abiertos, este se ve, pero este se quedó atrás. Esos son como que técnicas de maquillaje, sobre todo cuando tienes un párpado más caído que el otro. Tenemos que tratar de jugar con las dimensiones para que todo se vea lo más parejo posible cuando tenemos los ojos abiertos. Ahora voy a utilizar esta sombra de acá que se llama El Capitán y esto sobre todo es glitter prensado. Lo voy a utilizar como un aplicador. Voy a poner entonces en esta parte de acá. Ay, qué lindo se ve. Con un aplicador es mejor utilizar casi siempre este tipo de sombras que son glitters porque así la puedes aplicar con mayor precisión. Aplicas todo el producto que estás tomando con el aplicador porque si lo aplicamos a veces con brochas, hacemos tremendo reguero y no se aplica de la mejor manera. Hay sombras que podemos aplicarlas con brochas y otras, para eso existen también los aplicadores. Así que voy a tomar la sombra y la voy a poner aquí. Ay, qué linda se ve. Más o menos así nos va quedando. Qué bonito se ve. Esta sombra está preciosa. Ahora lo que voy a hacer es con el pincel con el cual apliqué el tono bronceado, lo voy a difuminar un poquito hacia esta parte de acá para exactamente que no se vean los cortes de donde comienza una sombra y la otra. Volvemos a utilizar el pincel con el cual aplicamos el tono más oscuro y difuminamos para que todo se integre de la mejor manera. Ahora vamos a continuar con la parte inferior de las pestañas. Para eso voy a aplicar primero este de acá, luego este y en la parte externa vamos a aplicar el tono más oscuro. El primer tono lo vamos a aplicar en todo el borde de la línea de las pestañas con una brochita que me permita aplicar el producto y al mismo tiempo sea bastante fácil llevarlo de un extremo hasta el otro. Ahora vamos a aplicar la otra tonalidad, pero ya este lo vamos a aplicar simplemente hasta el centro y vamos a difuminar llevándolo muy bien hasta la parte de atrás. Por último vamos a aplicar el tono oscuro, sobre todo en esta esquinita trasera para dar profundidad en esta área e integrándolo muy bien con toda esta uve externa. Ahora vamos a utilizar esta tonalidad para dar iluminación tanto en el arco de la ceja como en el lágrima. Tomo un poquito y lo vamos a poner desde la zona... ¡Uy! Es que es bastante amarillito. Lo vamos a poner desde la zona más alta hasta atrás. Esa misma tonalidad la vamos a poner a toquecito en esta parte de acá del lagrimal con mucho cuidado... ¡Uy! ¡Qué lindo quedó aquí! Con mucho cuidado con el glitter que tenemos para no difuminar mucho acá y que no se nos caiga ese producto hacia el rostro. Por aquí tenemos las dos máscaras de pestañas y estas son de la línea BFF. Una es en una tonalidad coral y la otra es un tono marrón. La máscara coral dice que esta es una máscara con la cual podemos hacer una declaración ya que es un verdadero tono coral y la máscara marrón es una que podemos utilizar para el día a día con un look más suave y natural, fresco como un look de playa. Y una vez que sacamos el producto, así es como se ve. Es completamente blanco, viene el nombre de la marca, así como en tonalidad roja pero sobre todo que brilla bastante y en toda esta parte de acá tiene como unos corazoncitos, estrellitas, etc. Sacando el cepillo, así es como se ve completamente coral. Tanto la máscara de pestañas como también lo que es todo este palito de acá. ¡Wow! Y por aquí está la máscara en tonalidad marrón que viene pero sobre todo esto acá viene más doradito, bronceado. Es completamente diferente a esta de acá en cuanto a la tonalidad. Esta es como más roja, lo que son las letras y esta es más como dorado, bronceado. Es lo mismo pero esta en una tonalidad marrón. Cada una de ellas tiene un precio de 8 dólares ahora. El problema es que yo obviamente me voy a poner pestañas postizas pero lo que es la máscara de pestaña a marrón la voy a utilizar entonces en mis pestañitas superiores a ver qué tal, más o menos, un poquitico aunque sea porque si me voy a poner pestañas postizas ni modo que me ponga la máscara de pestaña coral en mis pestañas superiores y encima ponga las pestañas postizas, no, no, no. Si la he aplicado, sí veo que tiene producto pero no se ve obviamente tan intenso como si me hubiera puesto una máscara de pestañas negra y estoy así que parezco un carnero degollado. Es que yo hago una cantidad de mueca para ponerme la máscara de pestañas que no les puedo a ustedes explicar. Y los voy a poner más cerquita. Ya apliqué más o menos lo que es la máscara de pestañas. Obviamente como tengo sombras de fondo tal vez no se llega a apreciar tantísimo. También con lo que es mi tono de piel, este tono marrón como que se llega a desaparecer un poquito. Tal vez para un look bastante sencillo, sin nada de sombras para el día a día, creo que viene perfecta esta tonalidad de máscara. Y sí, sí me veo que me maquilló bastante bien e incluso siento que me lo ha dado volumen. Que de hecho, así es como se llama. Sí, se llama Voluminizing Máscara. Sí, sí veo que me ha aportado volumen. No tanto longitud, pero sí sobre todo volumen. Me gusta. Y ya apliqué lo que fue pestañas postizas y se llega a notar levemente un poquito lo que es el contraste de lo que es la máscara marrón junto con las pestañas que son bastante oscuritas. Así que tomé un poquitito de máscara negra y nada más que me lo apliqué aquí en lo que es esta área para que no se llegue a notar lo que es esa diferencia de tonalidades. Ahora estoy bien indecisa si en las pestañitas inferiores utilizar la máscara coral o utilizar la máscara marrón. Así que la voy a poner con muchísimo cuidado en esta parte de acá de las pestañitas inferiores. ¡Wow! ¡Qué raro se ve! ¡Ay! ¡Qué extraño se ve! Nunca me he maquillado las pestañas con esto. Es que yo creo que nunca he utilizado ni máscara de pestañas azul ya que es una como que más popular, ¿no? Y que muchas personas utilizan máscara de pestañas azules. Pero no, yo siempre he utilizado máscara de pestañas negra. ¡Uy! ¡Qué extraño se ve! Parece que tengo las pestañas como con demasiado polvo. Y aquí más o menos ya lo tengo aplicado. Sí, me decidí en aplicar esto porque estamos probando productos. Así que esto déjalo como salga. Y así es como se ve. Y la verdad, siento que no se ve tan mal. Es simplemente como cuestión tal vez de acostumbrarse. Lo que sí, definitivamente estas máscaras dan volumen. Se ven los embates de los labiales. De igual manera, todo naranjita con palmas y todo bien dorado que refleja. Son cinco tonalidades diferentes. Y ahí dice que estos son de sus labiales líquidos favoritos para el verano. Y que son lápices labiales suaves y livianos. Que no se mueven y que te dejan como un manchado perfecto. Esta parte de acá podemos ver levemente el nombre de cada una de las tonalidades. Una vez que los sacamos de los empaques, así es como se ven los labiales. Los cuales vienen con una tapa dorada que refleja bastante. Y estas son las tonalidades. Muy de verano, coral, así medio rojizo, algún que otro neutro. Se ven muy bonitos. Vamos a ver por aquí este tono. Que esta más o menos es la pigmentación. Seguimos con este tono de acá. Que ya este es como un poco más rojizo coral. Está este que ya este sí es más coral naranjita. Este que es un tono más neutro. Por último, este que es un tono neutro. Pero ya este viene siendo como un poco más así café con leche. Y así más o menos es la pigmentación de cada uno de estos labiales. Disculpen si la cámara se desenfoca. De vez en cuando es que ya voy ando un poco loca. Pero bueno, estas son las tonalidades. Muy de verano, corales, alguno que otro más neutro. Están muy bonitos. Y es como, son unos labiales diferentes. No son como los típicos labiales líquidos mate de Colourpop. Estos son los Blu-Tit Lip, algo así. Más bien lo que te va a dejar es como un manchado o los labios manchados. Pero también al mismo tiempo se van a secar mate. No con esa ultra mega pigmentación. Pero al mismo tiempo sí se va secando mate. Estos entonces yo utilizaría este de acá. Que es como una tonalidad rojiza coral. Viene siendo como el segundo y ya está completamente mate. Creo que ese le iría mejor a mi tono de piel. Y sobre todo combina muy bien con los ojos, máscara de pestaña y todo. Así que lo voy a aplicar. Y estos labiales no huelen prácticamente a nada. No tengo los labios perfilados porque quiero ver exactamente la tonalidad y qué tanto puede llegar a cubrir. Teniendo en cuenta de que estos no son unos labiales ultra mega pigmentados. Sino que te van a dejar como ese manchado. Pero al mismo tiempo secando mate. Y también teniendo en cuenta de que yo tengo el labio superior más oscuro que el inferior. Vamos a ver qué tal. Así es como ha quedado con una aplicación. Y más o menos esta es la tonalidad. El labio inferior sí me lo cubrió bastante bien. Pero el superior lo tengo más oscuro que el inferior. Y así más o menos es como se ve. Realmente se seca súper al instante. Pero no te sientes los labios resecos. Y tampoco sientes que tienes nada aplicado en los labios. Lo único es que creo que reaplicar encima. Ya una vez que el tono está así como que medio seco. Puede ser como un poquito desastroso. Voy a probar un poquitito acá a ver. Y lo voy a aplicar encima. Porque esta es una fórmula diferente. Sí, definitivamente si aplicamos encima. Tienes que tener muchísimo cuidado. Y aplicar tal vez una segunda capa con el labial todavía húmedo. Pero este se seca súper rápido. Si tratamos de reaplicar encima. Nos llevamos el que ya tenemos. Entonces se empieza a ver así miren. Parchoso lo que es el labial. Los labios. Se empieza a quitar la capa que ya tenemos aplicada. Miren. Creo que ustedes ahí lo pueden llegar a apreciar bastante bien. Así que voy a quitar lo que tengo en el labio superior. Porque se ven como que a parches esa zona. Así que nada más voy a hacer como una capa rápido. Antes de que se seque. Porque si no queda en candela. Entonces aquí estoy aplicando lo que sería una sola capa. En el labio superior rápido. Porque esto se seca rapidísimo. Entonces con este mismo aplicador. Lo voy a tratar de rellenar muy bien. Y ya esta parte de acá ya la tengo seca. Bueno aquí lo estoy tratando de aplicar. Pero definitivamente en los labios siento que esto no se aplica parejo. Pero para nada. Más o menos así ha quedado. Y si esto te remarca muchísimo lo que son las líneas de los labios. Y se llega a ver súper reseco. Si tienes cualquier pellejito o lo que sea. Y eso que yo tengo los labios esfoliados previamente. Así que tienes que tener muchísimo cuidado. Aquí estoy quitando el que me puse en el brazo. Haciéndole bastante presión. Si lo puedo quitar bastante bien. Pero se llega a apreciar todavía. Ven como unas manchitas. Así que este va a ser un labial. Que te va a dejar como esas manchitas en los labios. ¡Cámaras! ¡Vamos mami! ¡Trabaja! ¿Qué te pasa? ¿Que no te quieres enfocar mijita? Ponte para esto. Y así más o menos va quedando lo que es este maquillaje. Pero ya luego al final quiero utilizar este labial. Para ver qué tal. Y si me pasa lo mismo y ver cómo es que se ve. Pero por el momento hablándoles de la paleta. Me encanta muchísimo lo que es el empaque. Esas palmas así doradas y que reflejan. Aquí donde dice California Love. Esto tiene relieve. Ahora es que me di cuenta. Como les dije. Esta es una paleta que tiene un precio de 18 dólares. Y tiene 12 tonalidades de sombras. Eso sí. Las sombras son bastante polvosas. Sobre todo las sombras mate. Pero para mí eso no es un problema. A mí lo que me interesa es que las sombras se difuminen. Que pigmenten bastante bien. Y realmente así lo hace. Se difumina bastante bien. Y tiene muy buena pigmentación. Las máscaras de pestañas que tienen un precio de 8 dólares. Utilicé primero la máscara marrón. Ambas son máscaras para dar volumen. Y definitivamente da volumen. Me gustó muchísimo lo que fue la tonalidad marrón. Algo sencillo para el día a día. Poderla utilizar. A veces no se llegó a apreciar muchísimo cuando me la apliqué. Porque tenía todas estas sombras de fondo. Pero sin sombras en los párpados. Algo bastante rápido y sencillo para el día a día. Creo que la tonalidad marrón viene perfecto. El tono coral es algo como para arriesgarse. Aquí lo tengo en las pestañitas inferiores. Es súper lindo la verdad. Y por último los labiales. Que cada uno de ellos tienen un precio de 7 dólares. Estos no son los labiales mate tradicionales de Colourpop. Estos son otros. Que sé que se los voy a pronunciar en candela. Los Ultra Blueted Lip. Así más o menos es como se llama. Si son súper mate. Se seca bien mate. No tienes. Oh de hecho déjenme ver. Si tiene. Oh miren cuando hago. Oh dios mío. Espérense. Aquí que me lo estoy quitando. Se quita exactamente igual. Como una boronilla. Miren. Ahí se puede ver. Oh. Ay dios mío. Pero que cosa es esto. Esto está en candela. No miren. Uy. Soy me está parando y todo. ¿Qué va? Me lo voy a quitar. Y voy a probar el tono a neutro. A ver qué tal. Me imagino que la fórmula ha de ser la misma. Pero quiero ver qué tanto cubre ese en los labios. Y cómo es que se ve. No, no, no. Esto no me gusta. Pero para nada. Vamos a probar ahora con esta tonalidad que es un tono más neutro. Como un poquito así café con leche. A ver qué tal. La fórmula es la misma pero este se llega a aplicar aún mejor. Por el momento ahí ya se está sacando completamente mate. Pegando los labios. Así más o menos es como queda. No se viene tantísimo como el otro labial. Y déjenme ver si una capa encima de la otra ahora que ya está más o menos seco. Como es que se ve. Vamos a probar en esta parte de acá. Que ya tengo seco por completo lo que es este labial. No me lo siento para nada en los labios. Pero para nada. Siento que este se aplicó muy bien. Bien parejito. Miren. Este sí se aplicó bien parejito. Aquí más cerquita. Quiero ver entonces si me hago así con los dedos. Y ver si se desmorona igual que el tono coral. Y sí. Sí, sí, sí. Es exactamente lo mismo. Miren. Ahí ustedes lo pueden llegar a ver. Si me hago así con el dedo se desmorona igualito. Pero con este por lo menos te queda lo que es un poquito de pigmentación en los labios. Así que esto sería todo por el día de hoy. Donde hemos probado lo que es la nueva colección de Colourpop California Love. Los empaques están bellísimos. La paleta, las máscaras de pestañas me gustaron bastante. Pero los labiales realmente no te los recomiendo. Te puedes comprar cualquier labial líquido mate para que no te pase lo que pasó. Sobre todo con ese tono naranja coral. Así que los labiales realmente es algo que... Este tono se queda muy bonito. Se aplica bastante bien. Pero al igual se empieza a desmoronar. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. En la cajita de información como siempre te dejo por escrito todos los productos que utilicé. Y cualquier información. Los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de blogs. Ahora sí les mando un beso bien grande. Y como siempre nos estaremos viendo en un próximo videíto. Los quiero mucho. Mua.